El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha avalado el despido de un trabajador de Mercadona por beber zumo recién exprimido de la máquina durante su jornada laboral en tres ocasiones en menos de un mes. En este caso lo hizo a sabiendas de su irregularidad, de modo que el tribunal ha considerado que los hechos deben calificarse como muy graves y por tanto la sanción del despido es proporcional. El trabajador llevaba desempeñando sus funciones para la empresa desde el año 2010 como gerente en uno de los supermercados situados en la provincia de Soria. Y aunque el establecimiento tiene establecida una política denominada calidad total en la que se forman los empleados en determinados métodos que incluyen la prueba de alimentos en ocasiones, lo cierto es que en el caso de la máquina de zumo deben exprimir un vaso pequeño cada mañana pero no pueden consumirlo. En el marco de esa política, además, tienen prohibido el consumo de alimentos del establecimiento durante su jornada laboral sin haberlos abonado previamente. Sin embargo, a pesar de esta política, el gerente la incumplió en varias ocasiones. La encargada de turno le vio, le hizo una foto y le envió por mensaje a la coordinadora, la cual comunicó los hechos al Departamento de Recursos Humanos. Tras citarle en el despacho, dijo que había bebido el sobrante en dos ocasiones, pero le entregaron la carta de despido. De modo que acudió a los tribunales para impugnarlo, pero el juzgado de lo social de Soria desestimó íntegramente esta demanda y declaró el despido procedente.